Música Mejora y rehabilitación del entorno cultural y natural. Estas actuaciones, relacionadas con la rehabilitación de la ciudad, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente, están cofinanciadas hasta en un 50% de su coste por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020. Demolición de la nave de obras. Ubicada cerca del Parque del Caño, ha sido demolida como primer paso para recuperar esta zona degradada y convertirla en un nuevo espacio verde. Además, se ha habilitado un aparcamiento que complementa al construido justo al lado. Parque del Caño y su entorno. Se han eliminado las barreras arquitectónicas y procedido a la incorporación de juegos inclusivos, zona de picnic, áreas para hacer ejercicio y un área canina. Además, la Fuente del Caño también ha sido rehabilitada. Su entorno ha sido convertido en aparcamiento adoquinado para más de 200 vehículos. Remodelación del Parque Miguel Hernández. Además de una zona de inclusión con toboganes y otros elementos lúdicos accesibles, el parque cuenta con otras áreas como la Nautilus, distintos tipos de toboganes, parque de bolas, juegos con cuerdas. También se ha instalado un minigolf de 18 hoyos y un área canina. Todo el mobiliario urbano del parque ha sido reemplazado y se han instalado nuevas luminarias tipo LED. Remodelación del Parque de los Hermanos Machado. Esta actuación se encuentra actualmente en fase de proyecto. Remodelación del Parque Tomás Bretón. En torno a un espacio central hay un área de juegos para los más pequeños con arenero, áreas para los padres, una zona canina vallada, ping-pong, futbolín y parterres ajardinados. El alumbrado también ha sido cambiado por bombillas tipo LED, así como los juegos infantiles, el mobiliario urbano, la cartelería y la fuente. Remodelación integral del Parque Carretera de Villaviciosa. Este parque se ha convertido en un espacio de juegos inclusivos para todas las edades, con toboganes, una gran torre, una tirolina y zona de ecojuegos con puentes tibetanos de árbol a árbol o cuerdas. También cuenta con una zona destinada a los jóvenes con futbolín, ping-pong y juegos de mesa y dos bicis para cargar los móviles mientras pedalean. Se ha remodelado también la zona deportiva, así como el área canina. Las obras también incluyen la renovación de la red integral de saneamiento y agua, iluminación y adecuación del aparcamiento anexo al parque. Instalación de pantalla acústica en la M513. Se ha instalado una pantalla acústica de 100 metros de longitud en la M513 a la altura del Olivar de Mirabal, con el objetivo de reducir el nivel de ruido en esa zona que superaba el máximo autorizado. La pantalla se ha decorado con un paisaje natural para causar el menor impacto visual. Remodelación de la carretera de Majadaonda, en la que se han realizado actuaciones como ampliación de la acera, construcción de una senda peatonal accesible, incremento de hasta un 90% de las plazas de aparcamiento, reordenación de las paradas de autobús y su circulación, soterramiento de la línea eléctrica, instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, puntos de información con conexión a Internet, nuevo alumbrado inmobiliario urbano y mejora en los ajardinamientos.